Bien, vamos ya con este clasicazo de Green Day, 21 Gans, en concreto con las partes de guitarra acústica y ya vamos a aprovechar para tocar todo el tema con la guitarra acústica, no solamente donde la acústica es importante, que es en las estrofas. Vamos a interpretar el tema completo siempre con acordes más o menos haciéndolos sonar agudos y más o menos también acompañándose como el propio cantante de Green Day. Tocamos y explicamos. ¡Gracias! 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 los dos primeros hasta el enlace al estribillo y quiero que diferenciéis bien cómo trato el patrón rítmico en el primer bloque y cómo lo trato en el segundo bloque. Fijaos. Segundo bloque. Y en el ocho un golpe en do para entrar al estribillo que después explicaremos. Bien, pues antes de meternos específicamente a cómo tratar el patrón rítmico que tenemos, hay que estudiarse bien lo que es el patrón estándar, que es esto. Tum, tum, pap, taca. Tum, tum, pap, taca. Es decir, dos abajos suaves en las graves del acorde donde os encontréis. Tum, tum. Un abajo de marca. Tum, tum, pa. ¿Ok? Ya en todo el acorde. Tum, tum, pa. Y la coletilla final de transición entre posiciones. Por tanto, la mano izquierda estará al aire. Taca. Abajo, arriba. Tum, tum, pap, taca. Y esto hay que saber hacerlo muy bien en bucle. Tum, tum, pap, taca. Tum, tum, pap, taca. Tum, tum, pap, taca. Tum, tum, pap, taca. Bien, ¿cuál es el problema? Que en el primer bloque se come el segundo abajo pequeñito. Para hacer simplemente... Tum, pap, taca. Tum, tum, pap, taca. El segundo abajo en la cabeza. Tum, 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 pap, taca. ¿Notáis? Tum, 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 pap, taca. Que para comerse bien ese abajo es necesario que la mano derecha haga un amago de que va a ir para abajo pero sin tocar las cuerdas. Tum, tum, pap, taca. Tum, 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 pap, taca. ¿Notáis? Tum, 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 pap, taca. Bien, si os sabéis comer bien esa flecha tenéis exactamente el patrón rítmico que utiliza el cantante de Green Day aquí. Menos en el último acorde que ya utiliza el patrón estándar. Tum, tum, pap, taca. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos con la mano izquierda, primera posición, re menor, dedo 1, primera cuerda traste 1, dedo 2, tercera cuerda traste 2, y dedo 4, en mi caso, segunda cuerda traste 3, aunque podéis usar el dedo 3. Y hacemos el de comerse el segundo abajo. ¿Vale? Y ese taca que estoy dando, la mano estará al aire para llegar a la siguiente posición, que es un si bemol, puesto de esta manera, el dedo 1, quinta cuerda traste 1, y el dedo 4, cejillita, en cuerdas 4, 3 y 2. Llevo la 6 taponada con el dedo 2, y la 1 taponada más o menos con esa zona de la mano o con el meñique, ¿ok? De manera que yo le doy a las 6 cuerdas, y solo suenan desde la quinta a la segunda. Eso es si bemol, como lo pongo yo, y como lo pone el cantante de Green Day. Bien, si queréis, en vez del 4, podéis usar el dedo 3. ¿Vale? Sin problema. O la posición estándar, que es cejilla, traste 1, traste 2 libre, y con los dedos que os quedan posición de la. ¿Vale? No habría problema de usar esa posición también. A mí me vais a ver usando esta. Bien, pues hacemos el patrón de Re. Y en el Si bemol, lo mismo. ¿Vale? Nos comemos el segundo abajo. Ojo a las transiciones, los takas que van al aire. Tum. Pa, taca, tum. Pa, taca. Ese taca siempre al aire en la izquierda, si no, no llegáis al acorde siguiente. Bien, que es Fa. Para hacer exactamente lo mismo que en Re y en Si bemol. El Fa, yo con el dedo 1 hago cejilla en cuerdas 1 y 2. Dedo 2, tercera cuerda, traste 2. Dedo 3, quinta cuerda, traste 3. Y dedo 4, cuarta cuerda, traste 3. Lo hago sonar completito. Sin el bajo en sexta, traste 1 con el pulgar porque no me hace falta, ¿ok? Bien. Dedos 2, 3, 4 bien arqueados para que las cuerdas 1 y 2 lleguen bien a la cejilla. Si veis que la 1 no os suena, ¿vale? Que os suena muteada, pues no pasa nada. No hagáis cejilla con el dedo 1 y taponáis con la yema la cuerda 1 sin que suene sin problema. Sería un Fa un poco más templadito, sonando desde la quinta hasta la segunda cuerda. ¿Ok? Entonces. ¿Vale? Y el último Do hacemos el patrón sin comernos el segundo bajo, es decir. ¿Vale? Fijaos en las transiciones, insisto, es lo más importante. Fijaos en las transiciones, insisto, es lo más importante. Después de repetir tres veces ese bloque, hacemos esto. Que es Si bemol y hacemos un patrón comiéndonos el segundo abajo y otro patrón normal. Fijaos. ¿Vale? Tum, pa, taca, tum, tum, pa, taca. Y hacemos un Do que aquí os voy a dar dos opciones. O bien como yo he hecho en la cover, con el acorde estándar, que lo hago por facilitar, es decir. ¿Perdón? Fijaos que en el Do hago lo mismo que en el Si bemol, primer patrón. Tum, pa, tum, tum, pa, taca. ¿Ok? Tum, pa, tum, tum, pa, taca. Y lleva un poquito de swing aquí cuando termina. Tum, pa, taca, tum, tum, pa, taca. Un poquito de swing, ¿ok? ¿Perdón? ¿Vale? Espero que se note. Bien. Este Do, la segunda opción, es que si venís de un Si bemol, tenéis este Do aquí, que es realmente el que utiliza el cantante de Green Day. La misma posición llevada a partir del traste 3. ¿Vale? Podríais ir del Si bemol a este Do, como vosotros queráis. Importante, que ahí cuando termina es uno comiéndonos la flecha. Y otro con el doble abajo. Bien, seguimos. Segundo bloque de estrofa. Lo que he hecho aquí es alternar el patrón comiéndonos flecha y el patrón estándar completo. Entonces me queda esto, fijaos. Y abajo el Si bemol. ¿Vale? Es decir, me como flecha, no me la como. Me como flecha, no me la como. Me como flecha, no me la como. ¿Ok? Bien, esto lo podéis tocar así o no. Es simplemente para seguir bien el patrón de batería que está sonando. Pero podríais hacer siempre el estándar, que el I a menos. Podríais hacer... ¿Vale? Sin problema ninguno. O siempre el de comerse flecha. Y en el Do, estándar. ¿Vale? El de siempre comerse flecha no lo recomiendo porque el groove de la batería nos va a llevar a subdividir. Entonces, no es sencillo del todo y es un poco antinatural. En grabación está muy bien. Pero si tocáis vosotros solos no tiene demasiado sentido. Lo ideal es o el estándar o vais alternando. Sin flecha, con flecha. ¿Ok? Bien, y al final, abajo en si bemol hasta el pulso 8 que dais un abajo en Do. Seguimos. Toco el estribillo completo y tened muy en cuenta cómo es el enlace. Venimos de un si bemol en marca y en el pulso 8 hacemos un abajo en Do. Esa es la entrada al estribillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Segundo bloque de estribillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Bien, ¿qué hemos hecho aquí? En ese pulso 8 en el que tenéis que marcar un Do, cortáis el sonido un poco. ¿Vale? Con la mano derecha para entrar a los dos abajos que tenemos que hacer en Fa. Do, Fa, Fa. Bien, sabido esto, que tenemos que cortar el sonido, vamos con ese Fa bajo en Mi, Re. Bien, esto es Fa tal y como lo hemos explicado, dos abajos y cortamos sonido. ¿Vale? Con la mano derecha, no hace falta que deis golpe, pero podéis. ¿Vale? Si queréis dar el golpe, pero si no, solo cortáis sonido. Bien, ahora ponemos la posición de Do, que al tratar la grave, sin aporrear demasiado, porque si no va a sonar mal, ya tenemos el bajo en Mi, que es esa sexta. Está al aire, entonces fijaos. Así de sutil. Y está sonando ese bajo en Mi, ¿ok? Fa, bajo en Mi, Re menor. ¿Vale? Tal y como lo hemos explicado, el Re menor puesto. Y también cortamos sonido, es decir, Fa, bajo en Mi, Re, ¿vale? Re menor. Y ahora, en el Do, recuperamos el patrón rítmico estándar. Do, Si bemol, Fa y Do dos veces. ¿Vale? Aquí sí, meted siempre el patrón estándar. Do estándar, es decir, con las dos flechas pequeñitas en el comienzo. Tu, Pa, taca, Si bemol, Fa y Do. Y volvemos a empezar. Fa, bajo en Mi, Re menor, ritmo. Si bemol, Fa, Do, por dos. Y otra vez, Si bemol, Fa y una bajo en Do. ¿Vale? Como veis es simplemente seguir posiciones. Tenemos esa, el Si bemol que ya lo hemos explicado, el Fa que ya lo hemos explicado. Simplemente tenemos que cambiar muy bien del Si bemol al Fa. Para practicar bien ese cambio, ¿ok? Y el Do que tenéis por ahí, recordad que en vez de estándar, si queréis, lo podéis hacer aquí. O sea, Fa, bajo en Mi, Re menor, y ahora el Do aquí. ¿Vale? Es un poco más difícil, pero... Recordad que el Do lo podéis hacer ahí. Seguimos. Vamos con el puente del tema. Os lo toco desde el enlace del segundo estribillo. Y muy atentos a los patrones rítmicos utilizados. Fijaos. You and I... Ojo ahora. Y va a ser el solo. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Fijaos cómo enlaza el último Do del estribillo. Luna, 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 Luna. Fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave. Pero rápido. ¿Vale? Y ahora, Re menor. Y cortamos sonido. Lo mismo que estábamos haciendo en el estribillo. Si bemol. Pero con otros acordes. ¿Vale? Re menor, Si bemol y Fa. Dos abajo y cortamos sonido. Y llegamos al Do. Para hacer Luna, Luna. Es decir. Luna, Luna. Bien, segunda línea. Re menor y Si bemol iguales. Pero ahora mirad. En Fa, patrón rítmico estándar. Tum, tum, pam, taca. ¿Vale? Y aparece por primera vez un La. Dedo 1, cejillita en cuerdas 4, 3 y 2 del traste 2. Quinta libre y primera muteada. Y sexta muteada. Lo cual no quiere decir que si queréis podéis poner un La estándar totalmente. ¿Ok? Pero ahí hacemos Luna, Luna. Venimos de un Fa. Patrón rítmico. ¿Vale? Y ahora Re menor, Si bemol, Fa, ritmo, La ritmo. ¿Vale? Fa ritmo y La ritmo. Y ahora Si bemol, Luna, Do, Luna. ¿Ok? Luna, 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 Luna. Que recordad que el Do lo podéis hacer aquí si queréis. ¿Ok? Vamos con la base del solo. Patrón rítmico estándar. Tum, tum, pam, taca. Y a seguir posiciones. Recordad que el bajo en Mi va a ser la posición de Do tratada grave. Mirad. Fa. Bajo en Mi. Re menor. Do. Si bemol. Fa. Y Do. Y repetimos. Fa. Bajo en Mi. Re menor. Do. Si bemol. Fa. Y Do. El último Do por dos. Y ahora. Si bemol. Fa. Y La. Y cortamos el sonido al acabar. Luna, 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 Luna. Y cortamos ahí. ¿Ok? Pero ahí nada que explicar. Simplemente seguir posiciones y ritmo. Bien. Con eso está todo explicado. Dadle calla. No. No.